Estábamos hablando recién de la creatividad dentro de las campañas presidenciales y lo que viene ahora es mucha creatividad dentro de las campañas parlamentarias porque una diputada de Renovación Nacional hizo algo que puede ser considerado una rareza para muchos pero que resulta muy atractivo para otros. Ella está por Antofagasta y está haciendo toda su campaña con unas muñequitas, como unas muñequitas Barbie. Esto ha generado, repito, mucha curiosidad. Es una campaña atractiva, está plagada de creatividad pero ¿cuál es el fondo? ¿Qué es lo que está buscando Paulina Núñez? Con esto vamos a tener un contacto con ella para que nos explique bien en qué consiste esta campaña. Tenemos un contacto desde Antofagasta con Paulina. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Jean-Philippe. Muchas gracias por el contacto y por la posibilidad de dirigirme a todo el país. Quiero también darles las buenas noches a toda la gente de Mejillones, de Taltal, de Sierra Gorda, de Aqueano y por supuesto de Antofagasta. Paulina, quiero que te presentes ante Chile, ante el público de Mentiras Verdaderas, tu edad, qué es lo que pretendes, tu estado civil y por supuesto tu teléfono también. Bueno, soy Paulina Núñez, soy una mujer como ustedes pueden ver, joven, soy abogada de profesión de la Católica del Norte, soy Antofagastina de nacimiento y criada también acá, al igual que mis padres, mis abuelos y toda mi familia. Y muy contento hoy día de haber tomado una decisión de dedicar mi vida al servicio público. La verdad es que no la tomé hace muy poco, la tomé hace bastante tiempo, cuando decidí incluso estudiar Derecho para poder llegar con competencias y con capacidades al Congreso. Defender así los derechos de todos nuestros ciudadanos de Antofagasta y de las comunas que ya nombré. Y lo que pretendo, lo que pretendo es lograr una renovación en la política. Lo he escuchado a los panelistas, que aprovecho de saludarlos por supuesto, de que hoy día, cierto, las campañas, como ustedes pueden incluso ver, son no solo fomes, cierto, sino que además y sobre todo en región se ve mucha discusión, mucha pelea chica, rayadas nuestras paredes en aquellas ciudades que tanto nos cuesta mantener limpias, mucho volante que termina en el piso y entonces lo que queremos es hacer una renovación, queremos hacer campañas alegres, innovadoras, con juventud, por supuesto, como es la que yo reflejo, tenemos que acercar la política a los ciudadanos. Paulina, y en base a eso mismo, ¿tienes tú algunas de las muñecas con las cuales estás trabajando y por qué estás trabajando con esas muñecas? Sí, tengo una muñeca acá, es la que nos llegó de muestra, todavía no hemos podido repartirla porque... Sí, recién hablaban de una rubia media fome, bueno, acá estamos las morenas que está en la mujer chilena, con tez morena, con pelo negro, y va a andar vestida tal cual ando yo en campaña. No sé si alcanzas a ver, pero una polera blanca, dice Paulina Núñez diputada, mi estrella de renovación nacional y bueno, con jeans y como ya la pueden ver. Y lo que buscamos, yo te escuchaba, Jan Filip, yo sé que cuando uno se atreve a innovar, cuando rompe esquemas, cuando quiere hacer campañas limpias, innovadoras, sin disparates, sin peleas, sin rayados, lógicamente que las buenas ideas siempre encuentran grandes detractores y también, ¿cierto?, aquellos que con seguridad y valientes aplauden. ¿Puedes acercar un poquito la muñeca a la cámara para poder verla mejor? Ahí. No sé si me acerco yo también. Ahí, ahí, ahí. Un poquito más, ahí. Oye, un parecido notálico, está influenciada claramente en ti o no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Paulina! La perdimos. ¡Le dio hepatitis! Se puso amarilla. Se puso amarilla. Oye, y no nos dijo la edad, el estado civil. Y el teléfono. Se puso amarilla.